Hola amigos de YouTube, buenas tardes, buen día, depende en qué hora estén mirando el video. Nosotros en cuarentena, hoy domingo, mientras que estamos filmando, salimos a hacer un poco el recorrido de lo que es el Motorhome, de cómo está, lo que hemos hecho en este tiempo que lo tenemos. Siempre trabajando, nosotros tenemos otras obligaciones y vamos haciendo en nuestros tiempos libres pequeñas modificaciones para ir logrando cumplir el sueño de nuestro Motorhome. Antes de seguir, les pedimos que se suscriban, que dejen sus comentarios, que activen la campanita de notificaciones para que vean todos los videos que tenemos en nuestro canal de Argentos Motorhome. Algo muy importante, este video lo vamos a estar subiendo a otras redes sociales, además de YouTube y queremos que lo vean, donde lo vean, vayan a YouTube y desde allí se suscriban, nos den un like y además activen las notificaciones. Otra cosa muy importante, que no dejen sus comentarios. Van a ir viendo cosas que nosotros le estamos haciendo y cosas que pensamos hacerle y si alguien tiene una sugerencia para hacernos o una idea mejor, siempre es bien recibida, así que esperamos que nos dejen sus comentarios. Le pedimos que se queden hasta el final de este video porque vamos a mostrar algunas fotos de lo que tenemos pensado hacer en el Motorhome y cómo queremos que queden. Así que los invitamos al recorrido y por favor quédense hasta el final. Le vamos a mostrar un poco el puesto de manejo, ya lo habíamos mostrado en otro video. Tiene una butaca de un Honda Fit, regulable en altura. Esto ya venía con nosotros, lo compramos. Esta butaca es una butaca que nosotros pusimos provisoriamente porque en vacaciones, en febrero, hicimos un pequeño viaje aquí muy cerca de nuestra localidad a un camping. Entonces la pusimos con su cinturón de seguridad reglamentaria para poder viajar. Esta butaca o una butaca similar va a ir más aquí adelante para el acompañante cuando esté el Motorhome terminado. En realidad venía instalado ya con el colectivo cuando nosotros lo compramos, la cocina y la mesada. Nosotros la dejamos instalada para este viaje que hicimos en este verano pasado, pero no va a quedar esto, va a ir a una distribución similar, pero no va a quedar esto. La idea es poner algo en madera, una mesada en madera. Detrás de la butaca esta que va a ir allí adelante y la cocina que va a ir un poquito más hacia atrás, va a ir un sillón que se va a hacer cama. De este lado va a ir la heladera. La parte de comedor, que se va a hacer cama también. Y aquí en la punta un mueble en donde seguramente va a ser la zona de edición de videos y de entretenimiento con televisor y esas cuestiones. Esta parte del techo, que es original del colectivo de línea, va a quedar tal cual está. Por lo menos aquí en la parte de lo que es cocina comedor. Le vamos a volver a poner los acrílicos a las luces y va a quedar con su iluminación de 12 volt. A lo mejor reforzaremos algo con alguna estira de LED, pero siempre en el mismo artefacto que venía de fábrica. Antes de pasar para la parte de atrás, bueno, todo lo que es cortina y estas cosas es todo provisorio que se puso para el viaje que se hizo en febrero. Y han quedado puestos y hemos hecho poco más, sinceramente, en todo este tiempo por cuestiones de otros trabajos y de tiempos laborales. El piso tiene una goma con todas las terminaciones en aluminio, las cuales se van a sacar y se va a poner un piso flotante. Que después le mostraremos seguramente alguna foto para que vean el color, que ya lo tenemos comprado. En la parte de acá atrás, esto tenía el pasillo original, tiene tanto ahí atrás como tiene ahí adelante, lo podemos ver ahí, una subida para ir subiendo los distintos niveles de piso que tiene el colectivo. Uno de los trabajos más grandes que hicimos fue pasar esa rampa de subida, pasarla a un costado modificando el piso y hacer un piso nuevo para lo que es el baño. Y ahora le vamos a mostrar. Esta pared va a quedar así, seguramente se irá a barnizar o tal vez irá a pintar, todavía eso no está decidido. Creo que va a ir blanca al final. Va a ir blanca. Pero bueno, queda así, digamos, bien madera, pinta de blanca, pero rústice. Después, aquí atrás tenemos toda la estructura de lo que es el baño. Ahí está puesta la bacha de la ducha, que eso va a ser la ducha. Tenemos hecho algo de instalación eléctrica. Está hecha toda la instalación de agua. Ahí está colgado donde va a ir el calefón. Ahí debajo del calefón, en ese espacio, va a ir el inodoro. Y allí se ven las cañerías de agua donde va a estar la pileta. En la esquina ahí va a estar la pileta con el lado humano. Este rectángulo aquí va a ser la ducha, el cuadro de ducha. Como verán, es un baño un tanto grande para lo que es motorhome, pero nosotros queríamos tener un baño cómodo, porque la idea es pasar mucho tiempo ruteando y viajando en el colectivo. Así que bueno, necesitamos algo cómodo. La cabina de ducha tiene 70 por 70, con el espacio con el inodoro allí al costado. Y bien cómodo. Todas las cañerías de agua. Esto va a tener una puerta corrediza. Aquí está toda esta parte de electricidad que por ahora está sin o más, pero, vuelvo a repetir, fue provisorio para el viaje. Aquí va a ir una puerta corrediza que cierra y traba aquí. Y aquí va a ir un mueble, que en este mueble va a estar todo lo que es la parte de electricidad, todo lo que es 12 volts, los inverter, va a estar todo en este sector, además de algo de lugar de guardado. Pasamos a la habitación. Aquí va a ir una puerta, obviamente una puerta siguiendo el formato del techo del colectivo, patiente hacia la izquierda. La habitación la hicimos con una cama muy amplia, tiene unos 60 por 2 metros, una cama bien grande. Esto va a tener sus bisagras puestas allí, para que sea baulera abajo. A los costados las dos mesas de luz, que las tenemos que realizar, pero es para que vayan teniendo una idea. Hemos hecho todo el poliuretano en el techo, para la temperatura. Vamos a usar en este espacio y en este espacio que eran los originales donde había parlantes. Vamos a los parlantes y adelante también hemos dejado todas las cañerías, tanto para la iluminación, como para bajar después los tomas de las mesitas de luz, el del medio, que es para el aire acondicionado. Y ya tenemos comprado todo lo que es madera para revestir el techo. Que va a ir revestido, todavía no sabemos si va a ir revestido completo tapando la iluminación original o va a ir revestido hasta aquí con la iluminación original a la vista. Y lo que queríamos hacer era poner unas tiritas de aluminio, de esas que vienen para poner LED y hacer dos tiritas de aluminio como para la iluminación. Eso, la parte de cámara, la parte de guardado de aquí abajo. Y aquí como verán que hay un espacio grande entre la pared del baño y la cama en sí, es porque aquí va a ir un placar. Vamos a hacer un placar, un placar bien cómodo, símil de una casa. Esta pared del baño la vamos a forrar solamente del lado del baño. Y de este lado vamos a arrimar el mueble del placar, bien atornillado. Para que si llegamos a tener algún problema algún día en cañerías o en cosas por el estilo, solamente tengamos que correr el placar y nos pueda crear acceso a eso. Lo que es ventanas, no quisimos tapar nada, no quisimos enchapar nada porque nos gusta que quede el exterior como era el colectivo en su momento. Y... no sé. Me caer. Me caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.